Hola, hola, ahí estamos. ¿Cómo están, amigos? Estamos aquí empezando ya otra transmisión de las tradicionales de los miércoles que les dedicamos para charlar y dibujar. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí empezando la semana con esta plática bien chida que ya nos están pidiendo. Sí, justo, justo. Y justo por ello, porque además está llena de temas muy recurrentes que yo creo que jamás es suficiente de abordarlos, porque a veces algunas personas están empezando, porque algunos otros están continuando y porque a veces llega gente nueva. Entonces está padre seguir platicando sobre esto, porque además es uno de los talones de Aquiles, creo, genuino, pero hay que atenderlo en el caso de todos los creativos. Entonces, pues eso, si nos pueden ayudar nuestros amigos que estén ya llegando, a decirnos si todo se escucha bien, si todo fluye, que vayan regalándonos un like para poder empezar. Entonces, ahí que nos vayan ayudando a confirmarnos, porque luego la otra vez yo la regué y puse mal tu micro, Lucía. Si te oías, pero estabas un poquito bajo, entonces no está chido. Pero bueno, entonces para que nos ayuden si es el caso de que nos oyera bien. Entonces, bueno, y recuerden, recuerden todos que pueden plantear en todo momento preguntas, comentarios, observaciones, lo que quieran, chicos. Entonces, confírmenos si se oye todo bien y si es así, pues le voy a arrancar y no sé si ya está llegando alguien. Sí, ya está llegando por acá, anda José Baldeón. Díaz, que me está haciendo los likes, por salud, pero ya al revés, desde Perú, salud. Ah, qué chido, se está juntando mucha banda de Perú, qué buena onda. Sí, y nosotras también, Aníbal, La Régola y Meru. Ah, mira. Se escucha todo muy bien. Súper, súper bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar, cuéntanos, Lucía, qué onda, cómo empezamos, de qué va a ir la sesión. Bueno, para empezar, me gustaría que nos presentaras como toda la parte de mi introducción de cómo mejorar nuestras habilidades artísticas. O más bien como la importancia de tener buenos hábitos en el libro. Sí, es este, es importante, este, bueno, quisimos hacer esta sesión porque, como comentábamos muy al inicio en la intro, este, mucha banda nos pregunta desde qué dibujar, cómo dibujarlo, cuánto dibujar, por qué dibujarlo, que les decimos que dibujen. Y es súper, este, súper genuina las dudas. Entonces, la, la, la primera parte sería como, cuál es la importancia, por qué es necesario y urgente hacerlo, porque, porque esta profesión es muy, es de muy largo, largo aliento, chicos. Entonces, es una profesión en donde necesitas dominar un montón de cosas y entre ellas, fíjense, y ahorita hablamos si quieren ya del dibujo, pero entre ellas necesitas dominar, fíjense, la cantidad de las cosas que dibujas. Es decir, que dibujar no sea para ti un, un problema, sino que obviamente sea toda un área de posibilidades para mejorar, no sólo lo que vas a dibujar, sino las veces y el volumen y la cantidad de cosas que vas a dibujar. Es una profesión, y no estoy pensando ahorita todavía en el dibujo bonito, ahorita hablamos de eso. Estoy pensando en, 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 en que dado, que lo que hacemos nosotros los diseñadores tiene que ver con comunicar con, eh, con las formas, que es lo que hacemos. Y comunicamos sin hablar, si lo hacemos con las formas, pues, eh, de entrada tendríamos que poder hacerlo habitualmente. Es decir, que no nos duela la mano, que no nos cause un problema, este, que nos sintamos que es difícil, pesado, extenuante, sino que sea como, es como, analogándolo sería como un locutor, pues, pues hablar, ¿no? Y ya no tendría que tener un problema, sino para comunicar sus, sus ideas, sino utilizarlo como un hábito recurrente. Entonces, de nosotros, en nuestro caso, es lo mismo. Por lo tanto, este, pues hoy queremos hablar de ello, porque queremos darles tips, de queremos darles consejos, de queremos charlar sobre sus preocupaciones, si es que las hay, sobre qué, cómo construir, lo que hacer, cómo hacerlo, etcétera. Entonces, un poquito esa es la lógica de nuestra, de nuestra sesión, y desde luego, pensando en el beneficio que implica tener hábitos adoptados, que en este caso, pues, no es otra cosa más que, pues, sí, mejorar tus habilidades, y ahí, ahí, y ahí, y abro un paréntesis, las que sean que quieras tú desarrollar en términos creativos. Pueden ser, sí, sí, definitivo, pueden ser, en este caso, diseño, concept art, puede ser ilustración, etcétera, porque recuerden que el dibujo es el primer momento, el hacer un sketch rapidísimo, es el primer contacto que se tiene del mundo abstracto de las ideas con el papel, y para poder publicárselo a los demás. Entonces, pues, dicho, dicho, dicho eso, pues, nos va a ayudar mucho a cómo, este, pues, cómo mejorar, ¿no? Entonces, pues, ahí, cuéntenos cómo, cómo empezaron dibujando, cuánto dibujan, pues, para empezar, ¿no? Bueno, bueno, por acá vamos a saludar a los que van llegando. Bien. A Jessy, Satoshi, Victoria Chundia, Pato, Armando Gutiérrez, ¿se están encontrando? A vientos, pues, ya es la banda que si no viene le ponemos falta, ¿no? Ya, por default. Ya no. Súper. Súper bien, entonces, pues, ¿qué más? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que podríamos, o sea, ya con esta introducción que nos diste, describir un poquito esos hábitos de dibujo que son esenciales para el crecimiento de la mejora de los artistas. Sí, bueno, la respuesta rápida o la manera rápida de hacerlo, pues, es, este, diciendo, pues, dibujar a diario, ¿no? O sea, es como los primeros hábitos que yo diría que debemos de lograr cuando vamos a empezar a esta profesión, pues, tiene que ver con la constancia, ¿no? Y es que yo he detectado muchas veces que muchos chicos revuelven, fíjense, revuelven las cosas que deben de suceder al momento de construir los hábitos. Es decir, queremos lograr todo al mismo tiempo. Quiero dibujar siempre, dibujar bonito, dibujar con técnica, comunicar bien, que mis dibujos sean hermosos, que la gente los quiera. Y es como, este, como que no, 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 no puede ser todo junto. Entonces, bajo esa, bajo esa lógica debemos de, pues, debemos de, de lograr separarlo. Primero, ¿qué es lo que debo de hacer para, este, comenzar a, este, habituarme, como su nombre lo dice? Pues, es que, que todos los días, pero todos los días, hagas un dibujo. Pero, ojo, no se pongan, no se pongan en el objetivo o en el, en el, a ver, de esa decisión. No se pongan objetivos como que además me quede bien, porque si no, entonces van a equivocarse, chicos. Los hábitos no se construyen del cero al cien en el primer día. Los hábitos son progresivos. Los hábitos van siendo, eh, temporales. Vas adquiriendo esta, esta idea de más habilidades. Y ya con el tiempo, pues, ya le podemos ir subiendo intensidad. Porque, porque yo he detectado que mucha gente hace eso, ¿no? Y nos preguntan mucho acá, ¿no? Nos han preguntado mucho en los en vivos también. Nos dicen, oye, yo ya, antier, ayer preguntaban. Una persona preguntaba de, así, tal cual dijo, ¿no? O sea, tengo 20 años de no dibujar. O sea, yo ya soy más grande. Y, y quisiera, este, quisiera saber si me puedo dedicar a esto a pesar de que tengo 20 años de no dibujar. Entonces, pues, claro, claro que se puede, pero no podríamos pensar o estar esperando que, este, pues, que porque empezaste hoy, pues, ya, hoy te vas a poner un desafío así gigantesco de, de concepto, de dibujo, de diseño. Pues, no, no sería lo, no sería lo más, lo más adecuado. Lo ideal debería de ser, este, empezar con lo más simple. Y yo siempre digo que puede ser el, este, el copiar. El copiar. Todos los días copia algo. Algo simple, geométrico, facilito de recordar. Que va desde un vaso, chicos. Desde hacer un vaso, desde hacer, este, una silla, objetos. Siempre, siempre es lo que las andamos diciendo de cuando, pues, cuando están muy, muy recién empezando. Siempre les decimos que comiencen con cosas completamente, completamente simple. Porque, de lo contrario, este, viene, viene la frustración y eso no es lo, no es lo ideal. A ver si nos pueden ir contando, quienes van llegando, cómo, si, si es que dibujan, cómo empezaron. Cómo fue su, su primer encuentro con el dibujo. Y una vez que lo, que lo encontraron, cómo fue que empezaron a, a practicar, a desarrollarlo. Porque me parece valioso que, si aquí entre nuestros, en nuestra audiencia, está alguien, alguien que todavía no dibuja. Que está pensando, que dibuja poco, que siente que dibuja mal. Que también puede escuchar de los demás, ¿no? No solo de nosotros, el hecho de que, pues, de lo que implica la, la construcción del hábito. Nosotros, por ejemplo, acá en el, en el, en el, en el máster, en las clases que damos, pues, un poco, fíjense, un poco lo hacemos, vamos construyendo de manera, cómo decirlo, muy, muy, muy sutil el hábito con los, con los chicos que ingresan al máster. Porque, eh, porque les ponemos, por ejemplo, desafíos de, de, o, por ejemplo, un cierto número de hojas, un cierto número de, de ejercicios, eh, diarios, diagonal, semanales, diagonal, mensuales, que se van construyendo a lo largo de todo el, de todos los bimestres. Y la verdad es que, quienes sí lo hacen, quienes van desarrollando esa habilidad, en muy poco tiempo se van dando cuenta que, así no lo diario, se van dando cuenta que, realmente mejoraron su, su percepción del espacio, su percepción de la forma, ¿no? Percepción de la línea, de la luz, y, 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 y listo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es un poco lo que, lo que recomendaba ahorita, ¿no? Estamos todo el tiempo yendo, este, en aumento. Perdón, vamos, por ejemplo, diciéndoles, comencemos con objetos cotidianos, pero nunca empezamos con anatomía. La mejor manera de deprimirte y fallar en la vida es querer empezar a diseñar, a, perdón, a reproducir la anatomía. Ese es el peor error que pueden hacer, chicos. ¿Por qué? Porque la anatomía es muy difícil. Y no es imposible, pero es muy difícil y es muy tardado dominarla. Hay que hacerlo, sí, pero no al primer día. Bueno, entonces, estaría bueno que nos comentaran por acá cómo, cómo les ha ido. Pues mira, ya nos están compartiendo sus experiencias. Ah, qué chido. Y dice, y si saben, lo que necesito es superar el síndrome del confort. ¿Por qué? Jesse dice, empecé dibujando y copiando a alguien. Ah, eso es muy bueno. Fíjense, qué, qué buen punto. ¿Quién dijo? Jesse. Jesse. O Jesse, ajá. Ajá. Este, sí, eso es muy bueno, fíjense, porque, a ver, de por sí el dibujar como tal es muy difícil, lograr el hábito, etcétera, y encima de todo vamos a dibujar cosas que no nos gustan. Entonces es como, no, hay que dibujar cosas que nos gustan. Y yo sí estoy muy a favor de que se dibujen, dibujen fan art, que copien las cosas que les, las cosas que les gustan, porque además, dado que las han visto mucho tiempo, además de que les gustan, las conocen, chicos, y eso eventualmente puede mejorar o facilitar la manera de cómo cada quien ejerza su, pues, su hábito de dibujo. Entonces, eso es muy bueno. Yo me acuerdo que yo hacía, yo de chavo dibujaba Matzinger Zetas. Era mi, mi, este, anime de generación, y yo, este, dibujaba mucho eso. Y lo copiaba, lo copiaba, uno me hacía el rollo y lo copiaba. Ya con el tiempo, bueno, pues, fui cambiando en, este, mis hábitos de dibujo, porque ya tenía más confianza. Y ya para, ¿qué será? Cuando tenía yo creo que 16, 17 años, ya empezaba a dibujar cosas sin copiar. Es decir, ya trataba yo de empezar a crear. Y después de eso, nunca he vuelto a hacer fanart ni nada. Entonces, qué chido, qué chido que empezó por ahí. Sí, 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 eso está padre. Nos dice también Inaí. Sí, claro, desde los 6 años, más o menos, desde que no tengo, desde que tengo memoria, más o menos, hasta los 20, 22, y luego dejé muchos años y lo retomé a los 28, más o menos. ¡Wow! Dice, y luego a los 30, empecé un poco más fuerte, y ya fue cuando conseguí el trabajo que tengo como artista en un pequeño estudio de animación aquí en Uruguay. ¡Órale, qué padre! A mí en Uruguay, qué padre, qué padre. Este, no, pues, fue todo un journey interesante. Ha sido, por lo que entiendo, fue interesante el dejarlo, retomarlo y demás. Pero lo importante es que no te rendiste, mi estimada. La constancia intermitente, pero finalmente... Sí, 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 es que sí es bien difícil, Lucita. Es bien difícil tener el hábito de dibujar todos los días. Yo un tiempo, cuando entré a trabajar en una de las tantas chambas que tuve, por tiempo, por cansancio, por muchas cosas, no podía dibujar, por más que yo quisiera. Y a mí era que me encanta, pero sí es muy difícil. Y la verdad es que a veces, si no tenemos el mood, no estamos de humor para hacer cosas, pues se va dando, se va dando. Y la verdad es que el no rendirse es bien importante. ¡Qué padre! Sí, mira, ahora nos comparte... Meru, a mí, en un grupo de mi caricatura favorita, me dijeron que dibujaba muy bonito y me motivaron a intentar el digital y ahora es lo que más me busco. ¡Qué padre! No sé si es Meru, alumna que tuve en Uno y los Diplomados. Creo que sí. Bueno, que nos diga. Que nos diga. Satoshi nos dice, ella dibuja buenas chinas. Nice, también. Bueno, y es todo un arte. ¡Qué bueno! ¡Qué padre! Saúl Escalona dice, he dibujado toda mi vida, pero de los dibujitos no sé si se vive. Dejo de hacerlo en la preparatoria y quiere retomarlo poco a poco. ¡Claro! Y lo va a hacer sin... Lo hago sin fundamento, perdón. Ya. Sí, a ver, qué padre, qué bueno. Ante la pregunta, si se puede vivir de esto, se ultra super puede, señor. Como con cualquier otra profesión. El factor está en... Y eso es todo un tema, fíjate. Y un día hay que hacer un live solo de eso. Porque, fíjate, sí se puede vivir de esto. Y digo que es como en cualquier otra profesión porque... Voy a cambiarte un poquito la pregunta. ¿Se puede vivir de arquitecto? Pues la respuesta es sí. Pero... ¿Pero qué implica? ¿Solo estudiar arquitectura y listo, ya está, denme trabajo? Pues no. Sí hay una implicación de estudiar, una implicación de saber. Y no solo eso. Si hay una implicación también, chicos, y como dibujantes creativos que somos, debemos empezar a desarrollar eso. Que es también tener una visión comercial de nuestra profesión, chicos. No solamente... No solamente seguirnos a habilidades técnico-teóricas visuales. Que sí, que hay que hacerlo. Pero no solo eso, muchachos. Porque si solo nos encerramos en la idea... No digo que sea tu caso, de quien me preguntaba. Pero si tendemos a hacer lo que mucha gente hace, muchos creativos hacen de solo centrarse en sus habilidades y desarrollo técnico-visual y descuidamos la otra parte, entonces ahí voy a poner una parte provocadora y bien fregada. Entonces es más probable que no, que no puedas vivir de hacer dibujos. El solo dibujar, el solo crear, el solo hacer, es la mitad, chicos. Es la mitad del éxito. Es la mitad del camino. Bueno, necesitamos eventualmente... Fíjense, no es cambiar nuestro chip creativo. No, no, no hay que cambiarlo. Hay que enriquecerlo con otras habilidades, con otra manera de ver la industria, el mercado, las oportunidades y movernos mucho. Haciendo un portafolio, difundiendo nuestro trabajo. Hoy día hay muchas posibilidades de plataformas gratuitas en línea para poder vender no solo diseños, sino ilustraciones, comisiones, hasta diseños de ilustraciones para juegos de rol. O sea, hay 800 posibilidades. Pero ya digo, y con esto termino, sí, sí se puede. Pero no es solamente empezando a dibujar y ya o saliendo de la carrera de diseño. Entonces, pero que bueno, no, adelante y se superpuede. Así que, ánimo. Nos saluda, bueno, Luis Parrado, va llegando. Buenas noches. Morisco Plata también. Buenas noches, va llegando. Qué onda. Y Nay dice, y actualmente se dedico a hacer personajes y escenarios y products para la emoción de Coco. Nice. No soy animador. Ah, o... Bueno, está bien, pero... Oye, qué padre. Tienes este... Buen este... Buena chamba, qué padre. Nice. Y si están, empecé por un... Por el libro de cabezas y manos de Andrew Lomis. Y fue muy frustrante. No, y yo también me acuerdo que llegué en algún momento de mi carrera. Llegué a decir, hoy es el día de agarrar a Lomis y vamos a emprender. Y lo cerré y dije, no. No, no por aquí. Porque es que, véanlo de esta manera. Somos una especie muy especial, chicos. Somos una especie de personas muy especial. ¿Por qué? Porque el creativo, ya digo, no solo tiene que desarrollar habilidades manuales para dibujar y visuales para tener sensibilidad y demás. No, no. Además tenemos que desarrollar otro tipo de cosas. Por ejemplo, tolerancia a la frustración. Saber recibir críticas. La confianza. Agarrar mucha confianza. Pelearnos con el eterno problema de creer que nuestro trabajo no funciona, que no sirve, que no sirvo como dibujante. Y todo eso no tiene que ver con dibujar. Tiene que ver con entender el, pues llamémosle nuestra área, entenderla como una cosa más integral. Entonces, por eso les digo, y qué bueno que votaste el libro de Lomis. No porque no haya que estudiar a Lomis. Es que no podemos empezar por ahí. Porque si lo hacemos así viene la frustración y entonces creemos que no servimos para nada. Entonces, pues les digo, agarren cosas que les gusten, cosas que se les faciliten. Y poquito a poquito ir saliendo del área de confort. Pero sí que chido, qué bueno. Ok, y nadie también nos dice básicamente, ese es mi trabajo de nueve horas diarias. De la I a la B. Y por fuera de ese horario, soy ilustrador freelance para manuales de capas de DVD y juegos de cartas. Y bueno, ahí vamos. Ah, no, pues qué padre. Intentando meterme en el arte conceptual. No, pues qué padre. Más bien, este, pues ya le, ya estás bastante adentro y haces muchas cosas. Qué padre. Qué padre. Oscar nos dice, yo me demoro mucho dibujando pies en los diferentes ángulos de la cara de algún personaje. Para que no pierda su fisionero. Ah, ya, sí, la eterna. Empezamos con la anatomía. Claro, es que, es que no, tenemos que empezar con otra cosa. Ojo, no estoy diciendo que no haya que estudiarlo, digo que no empecemos por ahí. No sé, acá en la parte del mercado, de la industria del concept art, chicos, la anatomía no es un problema, porque tenemos muchas, muchas herramientas que nos pueden permitir, que nos pueden llegar a ayudar a desarrollar anatomía. Ojo, sin saber anatomía. Nos han enseñado mal, nos han enseñado a pensar que, que la industria del, que la industria del diseño, la ilustración y las cosas de la cultura pop, que nos encantan, están muy ligadas con la academia y la cultura artística, tradicional, renacimiento y demás. Y no es cierto, chicos. No es así. No es solo por ahí. Entonces, este, no, no empiecen con la, con la anatomía, no. No hagas pies, no ahorita. Primero tienes que, tienes que entender el volumen, tienes que entender otro tipo de, este, pues digamos, de ir resolviendo otro tipo de problemas antes de meterte a la anatomía, que es, y luego además es anatomía realista, ¿no? La que nos ponemos a, a sufrir, porque, pues, si, 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 si éramos pies así, mira. Ya está el pie, mira. Pero luego más nos metemos a hacer pies realistas, ¿no? En esta industria, si es la que te interesa, no necesitamos que los pies sean anatómicos. Cuando buscamos nosotros en esta industria un proyecto que va a tener anatomía muy realista, pues usamos actores. Entonces, no, no empiecen por ahí, si no es que estar en esa área, ¿no? Pero bien, está bien. Luis Farrado nos dice, yo empecé en octubre del año pasado. Ah, pues sí. Sí, 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 de que entró con nosotros al, al másterio y espero que te recuperes. ¿Cómo se llama el? Sí. Pero en octubre hay como un reto, ¿no? Ah, del Inktober. El Inktober. Supongo que fue, bueno, no sé si fue ahí o fue porque había entrado con nosotros, pero... Qué bueno, qué bueno que empezó. El Inktober nos dice, sobre todo es difícil cuando hay bloqueo creativo, en esos casos trato de al menos hacer un pequeño retrato o estudio de una obra. Exacto, exacto. Es que el bloqueo creativo es real, eso existe. Pero escuchen cómo se oye, creativo. Y cuando vamos a dibujar, no siempre vamos a crear. No siempre es dibujar para crear. A veces es dibujar para entrenar, dibujar para practicar, dibujar para ejercitar, dibujar para no oxidarnos. No tiene que ser siempre para crear cosas. Porque sí, claro, a veces viene el bloqueo creativo y yo digo, pues si te has bloqueado creativamente, pues no te pongas a crear nada, ponte a dibujar, a copiar, a X. Entonces sí, es verdad, el bloqueo creativo es algo fregado. Nos dice Meru, sí soy su alienta. Ah, ya ves cómo sí. Sí, yo se me acordaba de ese nombre. Claro que no. Showy nos dice, buenas noches. Mauricio Plata nos dice, yo comentaba ayer, tengo 37 años, recién, hace un año comencé a dibujar digital. Después de dejar el dibujo por casi dos décadas, aún no hago trabajos de concept, pero sí es el que tiene. Ah, mira, era él. Ya ves que no miento. Era él quien nos decía. Y claro, le decía que súper sí, súper se puede empezar, pero necesitamos empezar por el lugar adecuado, poniéndole las metas adecuadas. Porque sí, aquí no vamos a engañar a nadie. Es muy difícil esta industria, esta profesión es muy difícil. Pero si empezamos con las cosas adecuadas, pues ya la pendiente va siendo menos fregada y vamos mejorando. Pero sí, qué bueno a dibujar mucho, practicar, observar, estudiar, leer y demás, ver cine y demás. Hasta las revistas te ayudan porque luego la perspectiva de las fotos, o sea, aunque los de dibujo, vaya, son dibujos de personas, dibujos de objetos, de dibujos de López o de la publicidad, incluso, te ayuda a ver como la perspectiva de la foto. Todo. Ahí es que yo quiero hacer un reloj. Y tú haces un reloj típico, te parece, pero si te fijas, incluso en la publicidad, sacan varias perspectivas y eso también. Sí, todo. Bueno, si eres bueno observado, pues dirías, ay, voy a hacer este reloj que no está en la mano, pero que parece que está en la mano y ya. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Hay algo que se llama la alfabetidad visual. Sí existe. O sea, sí necesitamos como individuos creativos, chicos, de esto que comenta Lucy, necesitamos consumir mucho a través de los ojos. Si fuésemos a ser catadores de vinos, pues consumir qué vino, pero si vamos a diseñar escenarios, personajes, etcétera, pues que tenemos que consumir, pues cosas visuales. Y sí, desde cuestiones gráficas como una revista, la televisión, series, películas, cómics, sí, de súper sí. Sí, ahí haría yo un matiz. Aguas con que consumen, porque hemos visto, hemos tenido casos de chicos que son, por ejemplo, buenísimos en el anime y en los mangas y todo. Y qué bien. Y aquí nos gustan mucho. Aquí no hay problema. Pero no podemos pensar que sí y solo sí, porque consumo manga, entonces ya estoy listo para proyectos profesionales. No es cierto, porque te vas a enfrentar a veces a proyectos que no tienen nada que ver con aquello que ya dominas, probablemente, o que te gusta, o que porque te gusta lo dominas. Y entonces todo va a ser miel sobre hojuelas. No es cierto. Sí necesitamos que se consumiera otro tipo de cosas para que los estilos, todos, toda la lógica gráfica que va teniendo un proyecto, la entendamos, la comprendamos y eventualmente podamos replicarla diagonal, crearla. Entonces sí hay que consumir mucho todo el tiempo, pero tener mucho cuidado que estamos consumiendo, porque si no, también se puede atrofiar nuestra nuestra cabeza en el sentido de solo acabar dibujando cosas, ¿cómo decirlas? Poco sofisticadas, cuando a lo mejor este mercado está hecho justo de lo contrario, ¿no? Entonces sí, consuman, consuman conscientemente el diseño. Nos comenta Aníbal que él estudió diseño industrial, las cosas orgánicas y el cuerpo humano se me complicaba y me frustraba bastante. Ahora que hago mucho archivist, pero me encanta el concept y cómo trabajan ustedes, me encanta. Muchas gracias. Sí, ahí está. Sí, se va haciendo uno de sus, vamos a llamarlo de esta manera. Vas consumiendo el estilo diagonal, los códigos de las cosas que tu trabajo tal vez te está llevando ahí y entonces después se va dificultando mucho hacer otras cosas. Entonces, este, es verdad. Entonces ahí hay que, hay que variarle. Y sí, como diseñador industrial tienes una gran ventaja porque entiendes la perspectiva, el volumen, la forma hard surface de manera un tanto más descriptiva. Ahora practicar lo que no es, no es esa, no sé, en esas áreas y salir del confort, ¿no? Para, para meterle más eventualmente calidad, ¿no? O variedad, más calidad. Nos dice Inay, hay que enfocarse, muchachos. Gracias. Conseguí. Exacto. Nos saluda el vijín Steven, Chipana. Dice Luis Parado en october y en PC el drawer, el diplomado con María. Ah, ya ves, qué chido. Claro. Satoshi nos dice, yo hago comisiones de furros y la anatomía sí es muy importante para que se vean con Vincent. Totalmente. Hay mucha banda, mucha gente que hace comisiones de furros. Es un mercado muy socorrido y qué bueno, qué bueno que lo sea. Este, hay chamba de eso. Qué padre. Luis Parado nos dice, y estoy mejor, pero aquí ando adelantando cuaderno. Estuve jalándole al Blender. Sí. Por ahí dije, a ver cómo caminar. Ah, qué bien, qué bien, señor, me da gusto. Juan Manuel nos dice, saludos a todos desde Acapulco. Tarde, pero seguro. Ay, qué bien. Sí, ayer estuvo con nosotros, creo, y sí, creo que era él. Y le decíamos que qué padre, que ya no estemos muriendo de calor allá, pero que qué rico estar ahí en la playita con una cervecita. Con un coco. Yo paso con el coco, no me gusta, ¿qué crees? No, no el coco, no el coco. Nada, nada, nada que sea de, bueno, ni el, ni el bronce, bueno, el bronceador o el bloqueador de color a coco, ni eso. ¿Y las galletitas de coco? No, guácala, no, nada. Este, los saluda también Axel, buenas noches. Inai dice, solía consumir mucho manga y anime a mis 15 años y eso me orientó a este estilo. Con el tiempo tomé de base, la hago más realista como estudio y de ahí desarrollar. Bueno, no sé si les gusta este estilo, dice, no lo dejen, pero la base siempre tiene que ser realismo. Desde ahí, construir. Ah, ok, ok, ok. Pero, no era pregunta, ¿no? No, no era pregunta, bueno, es que dice, consejo. ¿Les gusta este estilo? Ah, ya. ¿El manga o de qué, aquel estilo? Sí, supongo que manga y anime, sí. ¿Sí? Sí, sí, este, o sea, a mí sí, mucho, me encanta. Y fíjate, y es algo que yo todavía debo de, considero que es algo que yo debo de desarrollar todavía mucho en mí, este, en mis habilidades. Yo no soy tanto de hacer ese estilo, lo consumo mucho, me gusta mucho, valoro mucho lo que se hace, pero yo todavía tengo que, este, lograr mucho más, practicar más, porque casi no hago, fíjate. Pero sí, qué chido. Nos dice Yuki Kali, yo estudié animación, pero terminé contratada como diseñadora gráfica, y me hizo tener una perspectiva diferente, porque fue como salir de mi círculo de confort y aprender de gente con otra perspectiva. Claro. Dice, ahora estoy acá en el máster, y puedo decir que sí es otra experiencia en cada año. Totalmente. No, y a Rebe le va muy bien en lo que estamos haciendo, pero, este, sí, tiene razón. Tiene uno que, es que es muy amplio. No solo puede ser un solo lugar, un solo estilo, es muy amplio. Entonces, este, tiene razón. Yisi nos dice, aquí la mayoría de ellos están estudiando, trabajando en el concepto o diseño, pasen los tips para charmear. Ajá, sí, pues. Para estudiar, ¿no puedes estudiar desde los fundamentos? ¿Bedigú? ¿Eche dinámico? ¿Perspectiva? Sí, lo básico. Sí, sí, muchas veces el, vamos a llamarle la oportunidad o la necesidad genuina, nos hacen, este, pues, iniciar, digamos, por el lado más rápido, ¿no? De, bueno, ya, donde me pidieron algo, me encargaron algo. Yo también, cuando estaba en la universidad apenas estudiando, me pedían cosas, ¿no? Y proyectos, cositas chicas, ¿no? Pero uno las toma porque, pues, no te vas a pelear con el dinero, ¿eh? Pero es verdad que a veces el dinero también hace ojitos y te empieza a distraer un poco en el sentido de que, pues, ya, ya no estudiaste el fundamento porque, pues, ya te pagaron, ya le agarraste el caminito y entonces ya no lo consideras importante y empieza el problema porque empiezan los vicios. Entonces, este, ahí hay que eventualmente volver a los fundamentos si es que no los tenemos, ¿no? Y si, sí, pues, ya está, a usarlos. Nos comenta Inaí que si se refería a que si nos gusta el manga y el anime y que si dibujamos ese estilo, ¿está perfecto para estudiar anatomía, luz y color, composición, en el caso de ilustración? Cañón. Sí, yo sí, y es un gran, este, me gusta mucho y es un, sí, de razón, es un gran pretexto para aprender todo eso, ¿verdad? Eh, dice Luis Parrado que fue una experiencia religiosa un máster. Sí. Bueno, él nos dice, me ha tocado que muchos chavos artistas o pseudoartistas justifican con su estilo el hecho de la falta de conocimientos anatómicos y consumen o sus referencias llegan a ser basadas en manga o cartoon. Cartón, sí, sí, es verdad, creo que, obvio, no se puede generalizar, hay de los dos casos. Yo creo que nadie debería de brincarse los fundamentos, soy un convencido de eso, pero también soy realista y muchas ocasiones, si sabes bien a dónde vas, fíjate la herejía que voy a decir. Es probable que no, no te vayan a hacer falta, fíjense, ¿por qué? Creo que son muy pocas las excepciones que pueden caber en esto que estoy diciendo, en esta cosa hereje que estoy diciendo. Porque, por ejemplo, si te vas a dedicar a hacer, no sé, tira cómica, y resulta que la tira cómica está planteada con personajes que son cuadritos. ¿Por qué? Porque quieres hacer cuadritos y además eres muy bueno escribiendo, viñeteando, sintetizando, le entiendes bastante al formato y demás. Hombre, ya está, no necesitas, no necesitas los fundamentos. Lo que también hay, y estoy de acuerdo con lo que comentaron ahorita, es que sí es cierto que en muchas ocasiones la gente acaba justificando su falta de fundamentos con el tema de, uso comillas, el estilo. ¿Se vale? Sí, creo que sí, pero por supuesto no podemos aspirar a que sea comparativamente lo mismo a quienes sí dominan los fundamentos. Y además creo que es como, es como la música, a ver si les hace sentido mi analogía. Si tú aprendes la guitarra sin ir a la escuela, sin tomar clases acá de conservatorio ni nada, si tú te avientas así por la libre YouTube, guitarrita, lírico, adiós, pues sí se pueden, se vale. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor alguien te ofrece un trabajo o eventualmente va a haber una oportunidad de entrar a un grupo, diagonal a la orquesta, dar un recital, un concierto, etcétera? Pues es probable que no puedas nunca tocar acompañado de nadie porque no sabes a lo mejor modificar los tonos, no sabes leer música, etcétera. Entonces, pero a lo mejor ese individuo sí logra hacer otras cosas. Y entonces es como, ¿hace falta estudiar o no? Depende. Si tú quieres ser un músico, banquetero, de camiones, de fiestas familiares, ir con los amigos, y es genuino y es bien legítimo ser eso. Ya está, no necesitas estudiar música, no estudies, no te hace falta. Pero si tú estás aspirando a entrar en una industria cuyos estudios, cuyos capitanes de dichos estudios, o el tipo de industria o producto al que tú quieres eventualmente trabajar es masivo, es de este tipo, ahí sí ya no se puede no tenerlos. Entonces yo creo que tiene que ver también con a dónde vamos, ¿no? Bueno, pero bueno, cada quien también. Nos dice también, Inaí, a mi entender, se debe estudiar desde lo real, lo tangible y desde ahí desarrollar. De acuerdo. Inaí, es mi forma de ver. Yo estoy de acuerdo. Rompiendo reglas de cómo son las cabezas de los felinos, estoy rompiendo muchas reglas. Pero porque ya lo he hecho antes, ya he observado cómo funciona. Y si uno quiere aprender a partir de esto, ouch, es como empezar a aprender música con las partituras de Rachmaninoff, ¿no? Vas a sufrir entendiendo el por qué. Y a lo mejor acabas aprendiendo mal. Entonces sí estoy de acuerdo totalmente con esa idea. Nos dice David Arol, hola, ¿han usado alguna vez Krita y si lo recomiendan? Sí, a las dos cosas sí. Sí, lo he usado, me gusta bastante, creo que ha mejorado muchísimo y lo súper ultra recomiendo por todos lados. ¿Por qué? Porque barato, porque gratis, porque fácil, porque simple y porque es bueno que el estándar internacional llamado Adobe, o sea Photoshop, tenga competidores. Todo mercado es sano teniendo competidores. Ah, les voy a recomendar uno. Déjame ver, aquí lo voy a poner, dame dos. Que la otra vez quise hacerlo y no pude recomendarlo porque tenía problemitas de RAM en ese momento. Pero ahora es cuando, miren, hablando de Krita. Espérenme. Aquí. Hablando de Krita y de otras aplicaciones. Este se llama Clicky. Casi Clicky.com Y con Calas 2, Clicky e I Latina, como aparece aquí arriba. Entonces, y esta es una web app gratis, online. Y esta aplicación tiene, fíjense, todo lo que hace Krita o todo lo que hace Procreate o todo lo que hace Photoshop en materia de pintura, no de fotomanipulación. Y la otra vez, bueno, luego, miren, este aquí lo tenía yo guardado porque además es una aplicación que te permite guardar archivos en línea a tu navegador. Entonces, este lo estaba yo haciendo, no me acuerdo cuándo, que luego me pongo a practicar. Miren, estoy haciendo aquí una pinturita. Y, este, y lo hago en esta aplicación y es súper amigable. Me encanta porque tiene una cantidad de herramientas y una interfaz muy simple. Siempre la ando recomendando. Tiene, pues claro, las líneas sólidas, aerógrafos. Tiene esta que me encanta usarla, que es la, la, espérenme, porque no estoy en la capa correcta. Tiene, este, esta brocha que es como Sketch. Y tú le puedes modificar los niveles de ruido, ¿no? De detalles y demás. Y, este, y está bien chida. Modos de mezcla, opacidad y demás. Tienes, este, dibujo vectorial. Tienes, obviamente, libre. Smudge. Todo, 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 todo lo que hace cualquier aplicación, este, de pintura digital. Clic y lo tiene. Puedes trabajar, obviamente, con layers, modos de mezcla, editar, distorsionar, rota, transformar, cropear, etc. Y puedes descargar tus dibujos, tus diseños, tus ilustraciones. Las puedes, este, eh, descargar en PNG, en PCD, etc. Y guardar en tu navegador. Y clarillos. Porque está muy chido lo que hacen y la actualizan todo el tiempo. Fíjense, la acaban de actualizar el 5 de, ah, hoy. Hoy la actualizaron, miren. 5 de junio. La, ah, no, de junio estoy tomando, soy el 5 de julio. Hace un mes la actualizaron. Entonces, la verdad es que está muy chida. Deberían de probarla. Acá les dejamos la liga en el, en el chat por si les interesa. Úsenla. Tipo que estás en la calle, en un restaurante y tienes acceso a internet y no llevas nada de aplicaciones. Ya está. Usan CLEKI y listo. Entonces, sí. Y también CLEKI, claro. Entonces, úsenlo. Súper, nos dice Oji. Hola, gente bonita, felices brazos. Hola. Juan Manuel Hernández nos dice Un concept artist o un character designer visual de el hombre debe tener la capacidad de adaptarse o de dibujar cualquier tipo de estilo, pero debemos aprender a practicar anatomía siempre. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, sí es, sí, no, nunca va a, este, nunca va a estorbar la, este, la, la anatomía. O sea, jamás. Este, yo digo nada más que no empecemos por ahí. Pero sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nos dice... Nos dice... A ver, si no me vas a apretar, no es un momento. Sí. Uriel, le dice a Juan Manuel, coincido contigo porque el trabajo de un diseñador es resolver un problema, el estilo va a resolver esa comunicación o idea que se requiere productor. Sí. Mauricio Plata dice, ¿qué facilidad tienes para colorear? Yo no sé colorear, sé bozotear muy bien y hasta trabajo bien los valores, pero el pintado se ve difícil. Ah, mira. Ah, muchas gracias, este, sí, de este, como que decía. Sí, pues, sí, yo, 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 saben que trato mucho de hacer, chicos, y es, a lo mejor te sirve. Nunca pretendo que lo que voy a pintar, dado que tengo la línea, quede terminado en una sesión. Es decir, como ahorita. Ahorita, en términos de diseño, en términos de preproducción, esto, así como está pintado y acabado, y que me lo eché ahorita bastante rápido, porque tampoco tenía un brief ni un desafío de diseño, este, esto es suficiente. Ya no, ya no tendríamos por qué meterle más acabado. Claro que existe la necesidad a veces y la realidad o la tentación de volverlo fotorrealista, y está bien. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer, y yo procuro hacer mucho eso, es partir de lo flat, de lo simple. Mira, le voy a quitar las, ven, esto fue lo que realmente pinté. Entonces, realmente es manteniendo súper simple dónde están los volúmenes, cosa que me fui ayudando con mi sketch, ¿no? Aquí. Fui indicando dónde van los volúmenes para que cuando viniera el color, pues fuera más rápido, ¿no? Pero, bueno, muchas gracias, y sí, este, luego ahí estaría bueno hacer algunos, este, trabajos a dos manos, a cuatro manos, ¿no? Que nos pases tus líneas y hacemos unos, hay que hacer un en vivo de a cuatro manos, fíjate. Sí, de qué tipo nos pasan su línea y lo pintamos acá, o viceversa, ¿no? Sí, está. Ándale, así como hiciste la pobreza, pero con eso, ¿no? Ándale, ándale. Nos dice Luis Parrado, es como los guitarristas que solo se aprenden a leer la tablajera, y luego los contratan como músicos de misión, y no saben ni leer partículas. Lo mismo, es exactamente eso. No significa que por eso no vayas a querer aprender música sin ir a la escuela, también se vale. No hay problema, se vale. Bueno, para empezar, creo que está bueno desarrollar el gusto. Y ya después se está disminando y haciendo un álbum, ¿no? Exacto. Sí, porque yo soy, yo soy, yo soy, de que sí soy enemigo de que a un chavillo chiquito lo metan a la academia. Y es como, no, mejor, mejor lo que dices, ¿no? Primero disfrútalo, vete por la libre, vete por la paradera y no pasa nada. Ya, ya cuando venga este, ya te encontraste, sabes que vas en serio, esto es lo tuyo, como dicen, la música es mi pasión, ¿no? O el diseño es mi pasión, entonces ya sabes a dónde vas. Bueno, date, ahora sí, nos formalizamos, nos disciplinamos, cambiamos esa parte, pero yo soy enemigo de hacerlo al revés. Ese es mi, mi tema. Claro, ya dice Jesse, ya me dice Plata, si tus valores son buenos, puedes usar los mapas de, de grabado y saltarte la parte de color. Es correcto. Échale, échale un ojo, este, mi estimado, a la clase de ayer, porque en la clase de ayer que dimos de color con Dante Ávila, justo enseñó cómo hacer justo los, los mapas de degradados para eficientar tu coloreado. Entonces, este, sí, buen punto. Y nos dice Satoshi, ¿qué programas usa en la escuela? Porque no tengo entendido que Photoshop es el estándar en la industria, pero es muy caro. Sí, 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 se usa o puedes llegar a usar, este, Grita, Clip Studio Paint, que no es gratis, este segundo, pero es mucho más barato, solo de un pago. Puedes usar este Sketchbook Pro, que es ultra barato y solo un pago y es súper profesional para diseño. Eh, hay alumnos que usan Procreate, porque lo hacen en tableta, no necesitamos que sea en computadora, si así desean. Este, y les digo algo, hasta con CLEKI podrían hacerlo, chicos. Entonces, nosotros no, nosotros no, no limitamos el uso de, de X o Y aplicación. Yo soy un convencido de que, y siempre lo ando haciendo y diciendo en las clases, que deben de utilizar, que el mejor software para trabajar es el que sabes usar. Eh, y ese es el que tratamos de que, eso es lo que tratamos que los chicos hagan. Este, cualquiera de los que acabo de mencionar son suficientes, son muy, este, útiles. Este, así que, pues no, la verdad es que no importa, lo que importa es el resultado. Eh, Juan Manuel nos dice, el Clip Studio Paint es magnífico porque no consume tanto RAM como el Photoshop, también otro que es gratis y muy bueno es Medibank, Medibank Pro, y el Sketchbook Pro. Cierto, de Medibank se me olvidó mencionarlo, este, y es verdad. Es, este, chulada de software, eh, chulada y es gratis. Entonces, sí, ese es muy bueno. Sí, y es que, este, no nos preocupa tanto el software como el uso que le demos. Claro, eh, Juan Manuel, eh, Juan Manuel se nos dijo, UAPI nos dice, hola, ya has sido muy intermitente para lograr un hábito de dibujo, principalmente porque el trabajo fijo y los trabajos extra que me van a salir. Sí, a veces es eso, por eso también deberíamos de pensar en pequeños sprints de dibujo, me refiero, 30 minutos al día, o sea, no más, lo que salga, pero todos los días. No meternos en sesiones tan complejas o rápidas, perdón, tan complejas o tardadas, que este, pues que no vaya yo a acabar. Entonces, cositas chiquitas, ¿cómo es lo que estoy haciendo? O sea, vean cuánto me lleva a hacer un, un, y practicar y no, no oxidarme y aprender cosas nuevas partiendo de un, este, de un doodle. Se vale. Nos dice, ¿se puede dibujar varios a la vez en esta encarga más online? Sí. No como documento, ojo, ahora voy a ver, lo pongo para, para comentarles, miren, voy, 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 acá estamos, miren, sí, yo lo hago de esta manera. Mira, no puedes hacerlo a partir de, de documentos simultáneos, porque ya digo, esto no es, esto es online, pero yo lo hago de esta manera y me funciona muy bien. Mira, por ejemplo, ahora tengo aquí este del pajarraco, que por cierto lo voy a descargar, no lo he descargado, este, mira, voy a apagar los layers y te voy a mostrar lo que tengo acá. Acá estaba empezando a hacer otro. Entonces yo lo que hago es que voy haciendo un documento, vamos a llamarle así, una creación, una obra, por layer. Entonces mira, hice este, este doodle rapidísimo, una con, ah, fue para una clase, una cosa que estaba ahí explicando. Y de repente, pues meto mejor, mira, otro layer, lo fondeo y hago otro ejercicio. Entonces ya acabé este, apago estos layers y empiezo el otro ejercicio. Entonces vea, aquí tengo tres documentos en uno. Eso sí, tiene un límite de capas, porque en línea, ¿no? y porque gratis. Pero lo que hago ahí es que me voy al file y lo descargo como PSD para que me respete los layers y entonces ya poder seleccionarlos o editarlos en otra aplicación. Entonces yo hago eso y a mí me funciona bastante bien. Espero te sirva. Nos dice Inay, conocí una página muy parecida a esa que usaba en mi época de streams en Twitch. Sí. T-W-I-T-I-C-H. Twitch, sí. ¿Cuál es? ¿No dijo cuál? No. En su época de streams, pero no nos dijo en Twitch. Ajá, pero no nos dice la aplicación. Ah, que Inay sí nos fue como... Sí, a ver cómo se llamaba, porque luego es bueno como buscarlas. Muy alternativa. Claro, yo siempre ando explorando herramientas y las meto en mi proceso de trabajo para ir ahí mejorando a veces. A veces encuentran joyitas muy padres. Sí, nos dice Juan Manuel Hernández, coincido a cierto punto con la blasfemia, Alan. Sin embargo, si uno busca entrar a trabajar dentro de un equipo o estudio de videojuegos o concept o cómic, es necesario saber las bases bien. Así es. Justo. Sí, por eso digo, es dependiendo a dónde vayas. Si vas a un estudio ni hablar, necesitas los fundamentos, porque si no, no vas a poder, como dices, colaborar o hablar en el mismo idioma que los demás. No, sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Dice, si no tendremos las habilidades necesarias del estándar mínimo de la gente. Exacto, sí, exacto. Sí, porque era el ejemplo del músico, ¿no? Mientras tú y yo aprendimos de chiflidito, los demás están leyendo partitura, ¿no? Pero si yo no voy a aspirar porque no me interesa trabajar en un conservatorio de música, pues no me voy a meter a la academia. No, este, no. La escuela no es para todos ni es para siempre, ni es para todo. Pero si estoy de acuerdo, cuando ya te vas a un estudio, claro que sí, porque si no, pues, como dices, ¿no? Acaba uno hablando otro idioma. Sí, de acuerdo. Dice David Aarón, se ve bueno el G. Sí, pruébenlo, es gratis, pruébenlo. Les va a encantar. Y Cisán nos dice, qué complicado el tema de llegar a un mercado masivo. Es como el autor de One Punch Man. Sí. Dibuja muy básico, pero las historias que escribe lo voy a llamar el interés de alguien que no voy a hablar. Así es. Es que, fíjense. ¿Quién preguntó? ¿Quién dijo? Y Cisán. Y Cisán. Es que tienes razón. Y ahí les va. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil, chicos? Porque, lo digo, acá yo lo comento luego en las clases con los chicos del máster, pero esto es público de saberse. O sea, el tema también es que, un poco lo que decía al inicio, no es suficiente con dibujar. One Punch Man es valiosísimo, pero no sólo porque los dibujos, o no sólo porque la historia. Incluso si somos muy exigentes, los dibujos no son, voy a usar esta palabra, no son del todo buenos en el sentido canónico que ahorita hablábamos, que si la academia y demás cosas. Pero lograron hacer una cosa genial. ¿Por qué? Porque no sólo es dibujar. Ahí es donde entra, chicos, la importancia de conocer diagonal, involucrarnos, y saber cómo funcionan los medios de producción. Y los medios de producción son lo que hace al final del día que la obra, sea cual sea que esta vaya a buscar cabida en cierta industria, es la que hace que llegue. O sea, de nada me sirve. Fíjense, lo voy a explicar con refrescos, con sodas, con gaseosas. De nada sirve que yo tenga la Coca-Cola, que yo sepa hacer la Coca-Cola si no soy capaz de llevarla a las tienditas. El éxito de Coca-Cola es su distribución, no su producto. Porque su producto, es más, las refrescadas ni siquiera viven de la Coca-Cola, viven de los de sabor. ¿Cuál es el negocio? La distribución. O sea, Alan, ¿qué quieres decir? ¿Que importa más que yo sepa distribuir mi trabajo que mi trabajo? Sí, así funciona. El trabajo, claro, no estoy diciendo que ah, voy a hacer basura, pero lo voy a distribuir bien. No, no, no. Tiene que ser bueno. Bueno, lo mínimo de lo que estamos hablando. Obviamente, no este, una, piezas solventes, piezas interesantes, que le gusten a las personas, que hablen del código, de lo que hasta decíamos, que haya fundamentos. Pero no, pero no va a funcionar del todo si no tengo con ello el, este, una, una buena distribución de mi trabajo. Esa es la verdad. por eso es que muchos este, proyectos muy simples acaban siendo globales. Bueno, les voy a poner uno que todos conocemos, Hello Kitty, ¿no? Truta que difícil, ¿no? Dibujar Hello Kitty. Pues por favor, no es que sea difícil, pero es que el éxito no está solamente en el diseño, sino en su manera de distribuirse, chicos. Entonces, este, de comercializarse, distribuirse, de su modelo de negocio, son otras cosas. y si tiene razón, es muy difícil, pero no imposible. Nos dice, pero si llegas a un trabajo y te piden un Photoshop y toda la vida os hace que grita, pues va ahí. Ah, no, pero ojo, sí, claro, pero ningún estudio que se respete te debería pedir un programa en específico. Y menos, porque hoy día todo es compatible con todo. Por ejemplo, si yo, a ver, vamos a ordenar el tablero. No es comparable a Photoshop con Procreate o con los demás, porque no son para lo mismo. Ojo, Photoshop es un programa de fotomanipulación, de fotoedición. ¿Le puedo pedir a Procreate que haga lo mismo que Photoshop? Pues no, porque no nacieron para lo mismo. O Axel o que hace AutoCAD, pues no, no, pero ojo, en tanto son programas, haya programas que hacen lo mismo, entonces sí es comparable. Y entrando en ese tema, si yo llego a un estudio y me dicen y me van a contratar porque soy buen diseñador y me van a preguntar en qué diseñas, pues con tu cariño da igual. ¿Qué te importa, brother? Yo te voy a dar resultados con lo que yo diseño, a ti no te tiene que preocupar. ¿Por qué? Pues porque tú me vas a pagar mi resultado, no mi herramienta. O sea, no, eso no tendría que preocuparle y nadie los debería de condicionar a que no, tiene que ser Photoshop. Que eso no pasa, eh. Eso casi no pasa. Es como en 3D, que yo sé usar, obviamente estoy hablando de software comparable, no es como que todo haga lo mismo, pero si yo voy a modelar ciertas cosas, me van a entrar a ser modelador de assets de videojuegos, lo que ustedes quieran, y yo resulta que tal mi vida aprendí en Blender y me llevo un estudio y me llevo un estudio que usan Maya, pues yo uso Blender, ¿no? ¿Y qué hago? Pues lo exporto. That's all. Listo. O sea, no debería de ser un problema porque lo que nos contratan y nos van eventualmente a pagar, chicos, es nuestra capacidad de resolver el problema llamado diseño con lo que haya, ¿eh? Entonces, no, tampoco es tanto problema, pero sí entiendo el punto y a veces sí hay un estándar. No debería estar más bien condicionado porque no te pierdas en el tablo, ¿no? Sí, no, no, es que, es que veanlo, voy a poner un ejemplo bien burdo. Si yo tengo un problema que está muy grande el pasto de mi jardín y quiero que traer a un jardinero, ¿qué le voy a pagar? ¿Que lo deje corto y rápido y me cobre barato? ¿O, pero qué tijeras tras, brother? Porque aquí me gusta que las cortes con, pues no, pues, ninguna profesión funciona así, ni mi medicina, ni los abogados, oye, señor abogado, hágame un amparo, pero cuidadito, no use Word, pues no, pues, da igual, la herramienta da lo mismo, salvo que les digo, fuera un software muy especializado que ni uno, otro lo hace, que requiere una certificación de uso, ah, bueno, pues ahí sí, ni cómo hacerle, ¿verdad? Ahí sí te voy a, te voy a dar la razón de que tienes que aprenderlo y ya está, pero no, el Photoshop es bastante, fíjense, Photoshop además es bastante, este, intercambiable, sobre todo para el uso que le damos en pintura digital, ya voy a hacer una sesión de solo clicky para que vean, que yo puedo hacer lo mismo en clicky, lo mismo en Clip Studio, lo mismo en el que me pongan, puedo trabajar, claro, no me acomodará en todos igual, pero eso tiene que ver con el hábito, no con el programa. Incluso nos preguntan que si incluye alguno en el costo, yo creo que en algún costo de un diplomado del Master Itali, pero pues no, más bien, cada quien depende de sus, las necesidades de su computadora, hay quienes ya llegan saliendo algunos programas. No, y este, y en todo caso, cuando a mí me preguntan, oye, ¿cuál me recomiendas? Así, neta, neta, para poder tomar el de Concept Art o el propio Master, les digo eso, ¿tienes computadora o tableta? Tableta, Procreate, listo, ya, no salgo bien, y el, ahora si se trata de comprar, ah, no, cómprate este Sketchbook Pro, no, digo, si me dan a escoger, verdad, Sketchbook Pro es para diseño, diagonal, ilustración, es para esto, miren, para hacer esto, este otro tipo de, este otro tipo de, de trabajos, Sketchbook es el mejor para hacer esto. Oye, y cuando suena que te dicen, no, es que solamente el Photoshop, oye, pues entonces, me vas a, me vas a enseñar a diseñar o me vas a enseñar la técnica, exacto, exacto, entonces, pues armar, o sea, métete a un programa como técnico, este, donde te enseñen esas cosas, exacto, pero acá en la industria como del diseño de lo que estamos nosotros ahorita viendo, pues más bien es donde lo puedas lograr. claro, sí, sí, de hecho nosotros nunca hacemos eso y creo que nos funciona no hacerlo, nosotros no enseñamos a usar programas, chicos, por muchas razones, uno, porque, pues porque cada quien se acomoda con el que le gusta, ¿no? Y eso es válido, dos, porque para eso está la universidad de YouTube, ahí puedes aprender todos los programas, todos los programas, ahí están. Número tres, como que está muy terrible pagar para que te enseñen a diseñar y te estén enseñando o animar y te estén enseñando a usar programas, ¿no? Entonces, no debería de ser así, de hecho, no supongo no lo hacemos así, nosotros enseñamos a diseñar y sí, a veces nos encontramos ahorita, por ejemplo, en el diploma, en el máster, estamos en el bimestre de vehículos con el grupo 14 y muchos nunca habían agarrado Blender, pero lo que yo hago cuando yo doy esa materia, yo lo que hago es que les enseño a diseñar y después a trasladar el diseño al programa y en el camino lo van aprendiendo, pero no me detengo a solamente enseñar el programa, pues imagínense que flojera además. Sí, nos dice Armando, yo siempre trataba de comenzar con anatomía porque hay más material en YouTube de eso, como que personajes siempre es lo más popular y ahora que comencé con Heart Survey fue un de aquí soy. Sí, pues sí. Sí, sí, sí. Luis nos dice en el máster Dalia usa Procreate ID en Clip Studio y hacen cosas súper maravillosas. Exactamente, sí, la verdad es que sí. Sí, digo yo. Manuel Napoleón, ay, perdón. No, dime, dime. Es que dice, Manuel Napoleón dice, ¿qué es un doodle? Oh, ya, bueno, un doodle es un sketch rápido, breve, sin mucha pretensión de que quede increíble, es un garabato, vamos a traducirlo de esa manera, entonces, por ejemplo, un poco lo que yo estoy, yo estoy, este ya no es tan garabato porque ya le estoy metiendo un poquito de color y le estoy tratando de meter un poquito de composición, pero sí, te voy a enseñar uno, el que enseñaba yo hace ratito acá, espérame, aquí en clicky lo tenía, dame dos, y ahí te enseño que es un doodle, mira, espera, espera, ¿dónde quedó? Esto es un doodle, es una cosa rapidísima que no, que trata nada más de decir cosas rápido y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, es muy, 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 rápido, eso. Nos, eh, comenta, Vio, Headraiser, buenas noches, desde Guatemala y excelente con él. Ana, es que chido, gracias que nos ves desde nuestro hermano país de Guatemala, que chido. Juan Manuel nos dice, en mi época, en mi época experiencia, que tiene muchas veces, que manejes Photoshop e Illustrator, aunque si es posible que hagas archivos que sean compatibles con PSD, no importa. Sí, sí, bueno, déjenme decir una cosa, aquí entre nos, al fin que nadie nos oye, hay muchos estudios que no tienen idea, chicos, tampoco se dejen llevar por la opinión de algunos, a mí también me llegó a pasar, que yo iba a pedir trabajo y me decían, pero tienes que aprender a usar este, yo, este, pero no uso este, ¿y por qué? La pregunta, ¿y por qué? No, pues es que así, así dice el director, ah, no, pues no, yo ahí no juego, no, también pasa mucho eso, pero está bien. Nos dice Satoshi, pero muchas veces se tienen que editar archivos de otras personas o habrá que pasarle los proyectos a otros y si no están en el software que tienen, pues no serías un candidato tan atractivo. Eventualmente. ¿También está con la propuesta que hagas? Eventualmente, muchos software se puede exportar, fíjate, ahorita, ahorita que estamos platicando, yo estoy diciendo ahorita uno es este, un proyecto para este, una, un cliente, y ayer en la noche estaba empezando a hacer el modelado de uno de los edificios que me piden para el documento, se va a hacer un render para clientes de un edificio, bueno, acá toda ilustración bonita de arquitectura y yo no uso AutoCAD porque yo no sé usar AutoCAD, no me interesa y no es mi mercado, nada, pues usar Blender y entonces justamente hablando con estas personas me dicen, oye, pero, pero, en qué te podemos dar las medidas porque este, pues necesitamos que quede con los planos que hacemos, te digo, pues dámelo en AutoCAD este, y lo importe, este, lo importe a Blender, es decir, afortunadamente hay puertos de exportación, no es una condición, ojo, no digo que esté mal si así lo hace mucha banda, digo que hay alternativas, no debería de ser un problema, entonces, pasa pues. Nos dice, Ian, en el Villegas, ¿cómo ustedes empezaron a dar a conocer su trabajo para conseguir sus primeros empleos? Sí, qué buena pregunta, gracias. Yo, en DeviantArt, ah, cómo jalé trabajo en DeviantArt, fue una de las primeras, bueno, también de esto hablando hace cuantos años, pero, era de las pocas redes que había para principiantes, yo era principiante hace muchos años, y yo subía mis trabajos, y me caían propuestas de un montón de cosas, y agarré un montón de, a veces clientes, a veces simplemente experiencia, y fue ahí, yo empecé ahí, hoy ya la verdad ya no la uso, ya no prospecto clientes ahí, hoy ya es en ArtStation, y en ArtStation también hay buenas, muy buenos proyectos, llegan buenas comisiones, muy padres, hemos agarrado unos proyectos bien interesantes, de ahí, justo de ahí, entonces, abran su, abran su, este, su cuenta, chicos, suban su trabajo, y empiecen a vender, desde la comodidad de sus pantuflas en su casa, nos dice, cuando la mayoría de los programas tienen que guardar un formato PSD para que puedan ser usados en Photoshop, PSD, sí, que es la extensión Photoshop Design, la abreviatura y es el, y es el común, sí, 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 se puede, nos dice Gerardo Buenas noches, felicitazos, qué onda señor, cómo estás, qué buena onda que nos acompañas, y no olviden dejar su like chicos, sean como Gerardo que siempre pasa y nos deja su like, es lo máximo, regálenos uno, Juan Manuel les dice, en alguna, en alguna compañía como Sony Picture Animation tiene su propio software de animación y dibujo y simplemente te capacitan para hacerlo, me lo comentó un amigo animador que trabajó en eso, sí, ahí sí estoy de acuerdo, ahí sí ni modo que les digas, pues tú Sony usarás el que tú digas, pero yo uso este, pues no, obviamente, ahí sí ni hablar, pero ahí qué va a pasar, te van a dar una capacitación, claro, sí, 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 de acuerdísimo, Gizzy nos dice, para poder entrar en la industria es importante o ayuda a tener redes sociales activas y con intracción, sí, súper ultra ayuda chicos, se sorprenderían de saber la forma en como los reclutadores de estudios y de empresas que se dedican a esto, cómo se apoyan en las redes, es que a veces no tienen de otra, tienen que hacerlas de manera, yo por eso, tienen que salir, pues sí, si no, cómo, este, por eso yo siempre ando insistiendo así ya hasta el cansancio, le insisto a los chicos de la escuela que echen a andar sus redes, sus sitios, su comunicación, ¿por qué? porque no hay de otra manera que te puedan contactar, va a acabar siendo así, entonces, este, sí chicos, abran sus redes, no muchas, habrá las que van, las que realmente te van a poder administrar, este, Instagram es una, TikTok desde luego es otra, R Station es otra, R Station es una red social de hecho, no solo es un showcase, es una red social, pero, este, abranlos, porque si no, pues cómo, cómo les busca la gente, cómo los encuentra, cómo saben que son candidateables, si no mostramos nada, ¿no? O sea, abran sus cuentas, gestionenla, creen contenido, este, hay que, hay que machetearle, como decimos en México, no hay de otra, es como el link de internet, dice mi amor, totalmente, totalmente, si, Vihance es otra, sí, nos dice también, este, Inaí, a mí me está costando bastante, entrar en el mundo profesional, del concept art, llevo preparando un protafolio, pero de momento, no sale nada, y me peleó un poco con el tri, porque, he tenido alguna entrevista, y eso, pero, al no tener conocimiento, parece que no va, ah, de tres, sí, bueno, ahí hay un tema, en fin, sí, claro, ahí hay un tema, este, tiene razón, este, sí, hay que aprender 3D, pero ojo, ojo, no volverse modelador, bueno, quien quiera volverse modelador, puta que bien, buena suerte, porque ser modelador, con el nivel de la industria, te puede llevar 15 años, ¿verdad? No, sean diseñadores que modelan, no, no, no modeladores, ¿por qué? porque no se necesita, necesitas apoyarte el 3D, para hacer cosas, este, increíbles, e increíblemente rápidas, pero no, este, no hace falta que seas un modelador profesional, pero sí necesitan aprender 3D, sí, 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 y ahí sí estoy de acuerdo con lo que decían hace rato, ahí sí te puede, te puede ir la contratación en juego, o puedes ponerla en riesgo, si no sabes 3D, ahí sí te la compro. Y Juan Manuel dice, The Vian Art, fue un buen momento, ahí comencé mi carrera como comic artist, aunque inicié trabajando haciendo sketch cards, para ir a ver la licencia de Marvel, y de ahí le despegas. Exacto, totalmente. Juan Manuel dice, oye, tú sabes de todo un poco, qué tal este nivel de CalArts. En CalArts, sí, bueno, bien, es una gran escuela, es una gran escuela, creo que tiene un gran nivel de especialización, este, si lo que tú buscas es, creativos para la producción animada, cuyo estilo es el famoso estilo CalArts, date, esa es la mejor escuela, si tú lo que quieres es hacer Final Fantasy 40, o Arcane 2, CalArts no es para ti, no es esa la escuela que vas a desarrollar, pero eventualmente hacen también eso, y es una gran escuela, Definity, ¿quién puede apagarla? DS. Dice JT, no sabía que era el 3D. Es necesario, muy necesario, porque, fíjense, muy necesario, porque, acuérdense, les voy a hacer aquí un pequeño diagramita, voy volando aquí, lo voy a hacer chiquito, miren, porque es necesario, aquí está en el 2D, aquí en el mundo 2D, estamos quienes hacemos como lo que ahora estoy haciendo, todo este show, que es ilustración, diseño, etc., aquí está el mundo del 2D, hay otro mundo, que es el mundo 3D, normalmente, este va a crear, y este va a producir, esa es como el, como la convención actual, de estas profesiones, o de estas áreas, en la industria del entretenimiento, tú haces aquí tus, tus doodles, tus creaciones, tus conceptos, todo lo que ahora te estamos platicando, aquí haces todo esto, y eventualmente, eventualmente, si te lo aprueban, si alguien te dice, ok, me gusta, corazoncito, bueno, pues tendrá que ser, pulido, para entregar, eventualmente material, como por ejemplo, model sheets, y esto se le entrega, al departamento de producción, lo toma aquí, esto es un ilustrador, ilustrador, concept artist, etcétera, y aquí va a estar, un modelador, texturizador, animador, un rigger, etcétera, entonces, si son universos separados, totalmente, pero, ahí es donde viene el reto, ahí viene el desafío, chicos, la industria, a la que mucho aspiramos, es una industria, archimillonaria, y gracias a, y gracias a que genera tanto dinero, a que es capaz de producir, muchas cosas, para empresas como, productoras, como que le vendan contenido, a Netflix, HBO y demás, son muy vastas, y que necesitan, cada que, cada que Lucy se maratonea, su serie favorita, pues hacer más, y eso le va metiendo, un factor de que creen chicos, de velocidad, entonces, muchos estudios, que tienen muchos clientes, que son grandes, increíbles, tienen que producir, muy rápido, hasta tres o cuatro proyectos, al año, por lo tanto, requieren individuos, 2D, este es Pedro, individuos como Pedro, que sean muy veloces, pero en muchas ocasiones, la producción chicos, la ilustración, la creatividad, de cosas que hacemos, pues, pueden llegar a ser, muy rutinarias, muy pesadas de hacer, no en la creatividad, sino en la preproducción, los renders, pulirlos, etcétera, bueno, por qué no, y ahí es donde empieza, este tema, y contesto la pregunta, por qué no entonces, meterle, a la creación 2D, el acelerador, llamado 3D, como por ejemplo, este que estoy haciendo aquí, ahí no quité el mirror, pero bueno, esto es como Da Vinci, me estoy escribiendo al revés, por qué, necesitaría yo 3D, bueno, si yo necesito que, este que están viendo ahorita aquí, necesito ahorita, mandarlo a revisión, de dos o tres poses, hombre, ahorita me va a dar tiempo, pero me dan ahorita, un par de horas, y hago un modelado rápido, de esto, pero súper rough, lo rigueo, lo pozo, y lo pinto, y en cuatro horas, tengo un model sheet, de altísima calidad, que ojo, no es que no lo pudiera hacer, en 2D, pero me voy a tardar más, digo, porque yo sé perspectiva, y puedo hacerlo a manita, no, pero el 3D me da un acelerador, no como herramienta, de creación, es lo que quiero decir, sino como una herramienta, de producción, de la preproducción, espero haber sido claro, hay para que me digan, por esa razón, va, es como el turbo del carro, sí, tienes, sí, 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 exacto, y se tiene que aprender, se está parando, reglamentando la primera, pero la segunda, y luego la curva de bar, así, pero me están salvando las tortillas, porque me cierran las tortillas, pues sí, así pasa, de eso va, de eso va todo, dice, oye, y Nahí, me pasa igual, yo pedí opiniones de mucha gente, y me dieron un feedback, podrías intentarlo, eso ayudaría a tener una visión más clara, y crítica de lo que haces, sí, Saúl nos pregunta, ¿qué tanto se necesita un modelador profesional? ¿qué tanto se necesita? sí, pues, bueno, para un, o sea, yo creo que para un estudio, para un proyecto, no, pues mucho, muchísimo, me les voy a enseñar uno, denme dos, es uno de los más, ya estás buscando la bacana, importante, ¿eh? ya estás buscando la bacana, claro, miren, este es uno de los, modeladores, diseñadores creativos, más importantes del mundo mundial, espérenme, aquí va, el Vitaly Bulgarov, y él, pues es creativo, pero es modelador, y es, diseñador y todo, y pues, miren, vamos a echarle un ojo a dos, uno conocido, y otro no tanto, miren, para, para la fase de producción, pues claro, que es importantísimo, es neurálgico, tener un buen modelador, que te permita prototipar, pero también te permita, la dirección visual de algo, porque hay diseñadores, que no pasan por el 2D, hay muchos que empiezan en el 3D, no es algo que a mí me encante, no es algo que yo recomiende, pero se puede, hay gente que no dibuja nada, y empiezan con el 3D, también se vale, y es gente que tiene una capacidad creativa brutal, pero pues a lo mejor el tipo de proyectos, o el tipo de estudios, cuyos estilos son realistas, pues tiene mucha cabida el hacerlo en 3D, miren, este otro también es de Bulgarov, el, el diseño de Alita, de la peli, ¿se acuerdan? él hizo esta parte, él hizo toda la dirección visual de esto, entonces, pues sí, muy importante, entonces, pues les digo, depende, por eso les hacía ese diagrama, depende, para este grado de modelado, chicos, este nivel Bulgarov, esto, esto ya es de 15 años de experiencia modelando, y a lo mejor habrá quien diga, ouch, pero yo no, yo no me veo haciendo esto en 3D, no, no, es que no lo necesitas hacerlo, esto es trabajo de un modelador, lo que quiero decir es que el 2D puede ayudarse del 3D para ser más rápido, les voy a enseñar uno para, uno mío, para que quede más claro, miren, voy volando, miren, miren, es un, uno muy rápido, miren, por ejemplo, esta, esta pequeña ilustración, pues, ahí está, la hice, con ayuda del 3D, que hice en 3D, aquí lo tengo, aquí está, déjame abrirlo, más grande, miren, hice el set, la primera bajada de la luz, la propuesta de la cámara, un poco la paleta, la óptica, ya que estaba resuelto, pues, me fui a pintar, encima, oye, pero, pudiste haberlo hecho todo en 2D, yo, sí, pero me voy a tardar más haciendo esto en 2D, no creen, entonces, este, por tanto, esta obra no es ni 2D ni 3D, es 2.5D, tiene un, tiene un factor de ayuda, para, este, mi velocidad, para poder hacer cosas rápidas, déjenme, les voy a enseñar uno más, déjame ver este, miren, el 3D, en concept art y concept design, chicos, el 3D no te va a hacer el trabajo completo, te va a ayudar a, a acabarlo, el 3D no da ideas, el 3D no es creativo, el 3D es productivo, es, es una herramienta, miren, este que está acá de, vamos a hacerlo más grande, a ver si se puede, este que está aquí de, como un, TIE Fighter, que chocó, miren, me basé en este, ¿qué hice con esto? resolver solamente, mi composición y mi luz, nada más, no me hizo la, o sea, no es como que, me hizo las hojas, y me dio las, me dio la iluminación, no, no, yo hice toda la pintura, pero, rápidamente lo resolví, en Blender, y cuando les digo rápidamente, fue rápidamente, miren, vean esto, aquí se los voy a enseñar, miren, vean mi, vean la cantidad de objetos, que tengo en el, en el 3D, fíjense, voy a quitar la luz, porque la luz, pues simplemente, pues es la luz, no, luz, no cámara, o sea, estas no las voy a contar, y listo, vean, son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, montañas, que las, las saqué ahí del modelado, las fui estirando, extruyendo, son nueve, un plano, que es el suelo, este el suelo, y la esfera, listo, once objetos, con once objetos, bueno, de volada, los saqué, porque yo ya sabía que quería, y el resto, el resto me fui, a ver, que aquí les estaba enseñando, aquí en esta, en los, este, en los layers, mira, aquí les hago un pequeño zoom, rapidísimo, muy, muy, boing, que aquí está, miren, aquí está el recuento, miren, estoy oprimiendo de todo, miren, aquí está el recuento, miren, no cámara, no luz, el suelo, la esfera, que iba a ser el TIE Fighter, y nueve montañitas, eso es todo, mi modelo, es más, no modelé nada, nada, no hice modelado, ¿por qué? porque la esfera, ya la inserté completa, el plano, la inserté completo, esta las bajé del plugin, de Blender, para hacer montañas, pum, 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 las led, las luces, y adiós, eso fue todo, no hice más, y todo lo demás, déjame ahora lo pego acá, denme un segundo, y todo lo demás, miren, fue pintado, miren, aquí está la prueba, de que está basado en eso, miren, ahí está la esfera, con esa me guié, para hacer la cabina, y lo demás, pura pintura, oye, y entonces, ¿qué modelaste? nada, nada, pero sí sé usar 3D, para este, tiene muy poquito 3D, tengo otros, donde he hecho mucho 3D, pero yo ni siquiera, me considero un modelador, me considero un diseñador, que sabe modelar, para hacer diseño, ese es el, ese es mi punto, chicos, o a eso me refiero, entonces, pues bueno, espero, se haya resuelto la duda, y no la haya yo, hecho más grande, nos dice Saúl, Mr. Alan, ¿tú grabaste el saludo, que mandó Cruz Compreras, a la escuela? no, nos lo grabó un alumno, Vic, Víctor Archundia, él nos lo grabó, ok, David Arrú, nos dice, ¿has escuchado, de Plasticity? es un programa, de modelado 3D, K, para artistas, y no es modelado poligonal, y he visto varios concept designers, que lo usan, ahí está, de hecho, qué bueno que lo traes a la mesa, Dave, este, sí, Plasticity, es como, lo más cercano, al 3D, sin necesidad de reglas 3D, porque claro, Blender, incluso es modelado poligonal, y eso requiere, uso comillas, ciertas reglas, pero al momento de que Plasticity, y me encanta el nombre, porque creo que se refiere a eso, es como más, 3D más para plástica, artística, este, lo alcanza a, creo yo, alcanza a mejorar mucho esta parte, este, y sí, de hecho ya lo estaba explorando, y miren, aquí está, es este, este, el tema, pues nada más es el dinerillo, pero miren, aquí está, es este, y, y está muy bien, está muy bien, y hay para, para Mac, hay para PC, y está muy bien, hay plan gratuito, que no, no tienes muchas cosillas, pero para probarlo está, bueno, es un, es un trial, ¿no?, de 3, 30 días, pero pues si vale la pena, pues 99 dólares pago único, no está mal, ¿no?, o sea, no está nada mal, y tiene, yo no me fijo en esto, tiene exportaciones, y listo, jalo, entonces sí, este no más que no ha tenido tiempo, ya de descargarlo, no quise descargarlo, este, porque ahora no tengo tiempo, y no quiero que corran mis 30 días, pero, eventualmente lo voy a comprar, o sea, si es algo que me interese, lo voy a comprar, porque, blender es muy poderoso, pero tiene, este, pues también ese tema de este, ¿cómo se llama?, pues de que es este, más para producción, que para preproducción, pero sí, concretamente, hay que aprender 3D, chicos, no, no que se vuelvan Vitaly Bulgarov, ish, no, para modelado, de sus diseños, ish, ish, Dicho está, dice, ¿Ustedes creen que se agarra chamba, si solo le voy a mover a los modelos predeterminados de Clip Studio? Depende, puede ser, puede ser, si debe de haber algún proyecto en el que esas habilidades quepan, no será algo que a lo mejor este, yo te diría que hicieras, yo sí creo que el valor, lo digo acá siempre con los chicos, yo creo que el gran valor de, y antier que tuve clase con ellos de ayer, que tuvimos clase de portafolio, justo les decía que como diseñadores tenemos que además saber agregar valor, y yo pensaría que utilizar ese tipo de herramientas, con eso que tú planteas de los preestablecidos, es decir, está bien, pero en realidad vas a agarrar chamba si sabes resolver problemas con solo esas herramientas, mira, te voy a poner un ejemplo, volando, mira, una vez más aquí en internet, déjeme, cierro este, que ni el caso, espérenme tantito, donde quedó por aquí, miren, esto que les voy a enseñar, siempre me gusta hacerlo porque, me gusta enseñarlo porque, habla, habla de esto que estamos hablando, ahora que inicié un diplomado el sábado pasado, fue una de las primeras cosas que les dije a los chicos, que son solo concept artists los que están conmigo, pero que les voy a enseñar a usar, este, 3D para concept art, entonces miren, les enseñé este, y ahora se los enseño a ustedes, a ver que notan, miren, esto está hecho en 3D, pero, si ustedes ponen un poquito de atención, van a observar, van a observar que, a pesar de que tiene muchas piezas, yo nada más me dediqué a modelar 3 piezas, la cabeza, el cilindro que está en el pecho, y cualquiera de los demás que puedan ver, porque todos los demás es la misma pieza, entonces, ¿por qué quise enseñarte este? porque es como, yo puedo agarrar chamba, utilizando pocas herramientas, como presets de Clip Studio, y yo digo, bueno, sí, pero siempre y cuando, lo que vayas a diseñar, resuelva un problema de tu empleador, de la persona que te va a contratar, o sea, si es así, ya está, como este, esto tiene bien poquito modelado, pero poquito chicos, le metí, voy a exagerar, ni 15 minutos de modelado, la chamba fue, composición, y creo, pero eso ya ustedes, me lo dirán mejor, que lo que yo pueda decir, pues creo que no quedó feo, pero ese es el tema, no es lo que uses, o la cantidad de cosas que uses, es el resultado que arroja, lo mucho o poco que uses, ese es el tema, pero bueno, igual, espero haber contestado la pregunta, o el comentario, ok, Meru, dice, dejé mi trabajo, donde me mataba, trabajando para vivir, de condiciones, ¿me podrían dar conceptos, por favor? Sí, pues un poco, lo que se dijo hace ratito, este, gestiona tus redes, Meru, tienen que levantar la voz, para que les conozcan, haz un portafolio, escoge tácticamente, el tipo de proyectos, o el tipo de empresas, con las cuales quieres, este, quieres chambear, para que eventualmente, pues haya, esa llamada de atención, y te vuelten a ver, ¿no? Porque, pensar que, que solo con, desearlo, se va a dar, pues no chicos, para que les miento, no va a pasar, necesitamos que, hagan, este, ruido, tienen que voltearlos a ver, pero, una vez que tengan la atención de la gente, necesita la gente ver, su portafolio, sí o sí, eso sería lo primero, a ver, nos resumo, uno, portafolio, pero portafolio, basado en los lugares, o empresas que quieres trabajar, con el estilo, dominado, dos, showcases adecuados, art station, Behance, redes sociales, publica, graba videos, haz demostraciones, manda currículums, manda portafolios, hay que moverse chicos, la chamba no llega, solita, entonces, pues eso, dice Inay, si, si tengo todo eso de la velocidad, simplemente, no me gusta el 3D, se vale, y tengo amigos que se dedican al concept, y me han dicho que tampoco lo necesito demasiado, pero bueno, voy a intentar igualmente otra vez, con Blender, a ver qué onda, claro, y se vale, fíjate, y qué bien que lo plantees así de honesto, se vale que no te guste, y se vale no querer aprenderlo, es que no toda la, no toda la, no todos los proyectos requieren 3D, ni es una cuestión, este, forzosa, pero, pero adelante, lo que, lo que te funcione, pues. Dice Saúl Escalona, es que Mistralan dijo que no se necesita un modelador profesional, que modele, 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 o sea, digamos que tenemos que tenerlo como, lo vas, ¿no? Claro. A eso te refería. Claro, claro, sí, sí, o sea, ya entendí, sí, es que, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos, es, es diseño, chicos, no es modelado, son dos momentos diferentes del proceso, nosotros, tenemos que, generar piezas atractivas, funcionales, y que, cumplen con una dosis, de conexión con el usuario, de conexión con el usuario, en términos narrativos simbólicos, eso es lo que hacemos, para hacer eso que acabo de decir, necesito 3D, no, no, no necesito, pero me puedo ayudar de él, para ser más rápido, no para ser más creativo, entonces, se necesita ser un, un modelador profesional, para usar la herramienta 3D, en mis creaciones, no, no necesitas ser, un modelador como Wulgaroff, no, 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 necesitas, dominar un poquito, ciertas herramientas del 3D, para ser veloz, nada más, pero como dice, Inari, creo que sí, Inari, pero tampoco, eso no, es una, este, condición, hay muchos, muchas personas, en la industria del 2D, que no usan 3D, y son geniales, pues Kim Jong-Jee, para empezar, no, jamás usó una computadora, mejor se murió, que usar computadoras, entonces, no, no es condición, chicos, y Inari dice, muchas gracias, siempre quiero feedback, es una base de 3D, exacto, y Inari dice, yo a veces entro a la página, de Sketchpad, busco escenarios 3D, uso Wubboard, busco el ángulo que quiero, saco la captura, y uso la base, tú eres de mi equipo, yo hago lo mismo, obvio, y dice, y a veces, personajes, los poso en DAS, 3D, en DAS, ajá, en DAS, ajá, pero, esto solo como base, porque si no, quedan como muy duros, ah, de acuerdo, exacto, ahí está, el 3D es solo la base, para que tu increíble sensibilidad, haga la chamba, y les voy a recomendar, otra herramienta, miren, para que, para que la usen, esperen, que me cambien acá, las chivas, esta se llama, seguro la conocen, muchos de ustedes, Magic Poser, es una aplicación web, y sirve justamente para eso, para hacer poses, en línea, entonces, para que sirve esto, vamos a hacer uno aquí, un demo rapidísimo, miren, voy a tomar, como esta pieza, está completamente rigueada, te ayuda, a posarlo rapidísimo, o a bailar, y ahorita le vamos a poner aquí, vamos a tomar esta, las manitas, las manitas, no, esta va a estar abierta, espérame, aquí te deja poner, las manitas, posaditas, ahí está, ahora vamos a tomar este, vamos a rotar la mano, y listo, listo, ya, ahora miren, le voy a, poner aquí en el toggle, vamos a quitarle, el suelo, y el cielo, y la luz, ahí así, ok, y voy a hacer lo que dijo, y nadie creo bueno, tomo esto, y nadie, perdón, y voy a, pasarme para acá, y esto es lo que dice, que hacen Sketchfab, tomas esto, y lo vas a trabajar de base, como bien dijo, solo de base, porque si yo tomo esto, completamente, me lo, me lo calco, se va a ver falso, o depende que esté buscando, a lo mejor necesito para ser instructivos, instructivos de cómo armar closets, bueno, pues usas el, usas aquí al compadre, para, para hacerlo, entonces, aquí, aquí, aquí creo que, y gracias por la idea, este, y, ¿qué quedamos? ¿Inai? ¿Inai? Sí, este, de poder usar esta herramienta, de que me diste la idea, de poder usar esta herramienta, para demostrar que, yo, yo puedo usar el 3D, como base, como base, para crear un traje gadget, concepto de algo, lo que sea, sin necesidad de, este, de dibujar todo, entonces, estoy usando 3D, la aplicación que vieron es 3D, y que tuve que modelar nada, ah, pero entonces, Alan hizo trampa, no, ahorró tiempo, no, 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 tiene idea de lo que está pintando, no, si va, si dibuja mal, si no tiene referencias, si no haces, este, este, las prácticas de todo, lo que implica dominar, la forma, el volumen, la textura, la profundidad, los principios del diseño, tu punto, tu línea, tu plano, tu color, tu textura, tu equilibrio, tu balance, tu distancia, tu equilibrio, pues no, no va a quedar, no, y miren, y eso a lo que me refería yo, con lo que les decía de la anatomía, hay, hay, hay herramientas, que me ayudan a no tener que, utilizar la anatomía, o, o dominarla por ahorita, pero eso no significa que no pueda con ello crear, algo rápido, ¿vieron? Y ya, entonces sí, que bien que hagas eso, háganlo todos, va, dice Saúl, Plasticity es, genial, es una voz, creo que no te deja renovar con otro correo, pero está, muy 3D, y eso sí, lo puedes volver a descargar y usar, oh, nice, oh, pues sí, ya hay que usarlo, ahora vamos a hacer una sesión, yo creo la próxima semana, bueno, no sé si la próxima, que ando tapado de trabajo, pero, este, prometo hacer una sesión de, de diseño con Plasticity, para, para que lo, lo veamos, ¿no? y veamos las posibilidades. y veamos las posibilidades, y veamos las posibilidades, y veamos las posibilidades, hay unos plugins, por ahí hay unos plugins, que te hacen la chamba, pero, de poner de calza en 3D, pero vuelvo a lo mismo, ¿para qué? si se puede hacer en 2D, o no, por eso decidanlo ustedes. Justo es lo que dice, no vale la pena, hacerlo 3D estático, mejor se termina, y que se, en Photoshop, Photoshop, sí. Dice, Satoshi, ¿alguien sabe que estudios hay, de videojuegos en México, que den trabajo a juniors, y cuánto pagan? Bueno, caímos con el trabajo, ¿no? Claro. Pues, Saúl Escalona, le dice a Luis, no creo que sea el mismo Mesh, por las formas de cuerpo, y cabeza, las rotaciones, de las formas, y quería mistrar, mistrar en que show. ¿De cuál fue? Se me hace que se referían al droide, ¿no? A ver que nos digan, y les comento. No. Estás muteada, este, Luis. Ah, disculpe. No pasa nada. Saúl, ay, ya se me perdió. Acá está, David ahora nos dice, lo que me gusta del modelado, no quiero justificarme, de que no sé dibujar, pero es que me preocupo más, por la forma del objeto, sin preocuparme por la perspectiva. Pues sí, y no, y no importa que no sepas dibujar, es que el dibujo, una vez más chicos, el dibujo es, es una facilidad también, pero, no, pero es una herramienta, el dibujo es solo una herramienta, y si tus habilidades, las que sean, pueden ser solventadas con el 3D, adelante chicos, úsenlo, sin culpa además. Dice Inay, este, no, bueno, igualmente hay que tener en cuenta, que hay menos chambas saliendo 3D, que no, así que aprender es necesario, solo digo que no me gusta, pero así toca. Sí, no te creas, luego yo también, medio me, 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 vicio un poquito el 3D, digo, ay, ya no voy a usar ahora puro dibujo, pero sí, este, también depende del proyecto, les digo, es lo que vaya, lo que vaya siendo necesario, pero sí te entiendo, estoy de acuerdo. Dice también exactamente, mientras tengas en cuenta, que tienen idea, que seguir aprendiendo, y es que, si solo los apoyas, exacto, mientras tanto, denle, exacto, si, sí, denle. Sí. Satoshi dice, pero usar esas cosas, es como una muleta, que está bien para hacerlo rápido, pero que si te acostumbras, nunca tendrás la realidad, y se da, se da como quedarte cojo. Ah, qué buena pregunta, yo digo que no, te voy a decir, ¿por qué? Porque, o sea, sí, tienes razón, no es privativo, usar lo que ahorita mostré, de yo aprender anatomía, no, no es privativo, eventualmente hay que hacerlo, sí, pero también, si tienes tiempo, si tienes una razón, para hacerlo, es que aprender por aprender, tampoco lo veo, voy a poner de esta manera, imagínense, que radical mi ejemplo, durante toda tu vida de diseñador, tuviste 10 proyectos, toda tu vida, y de los 10 proyectos, solo uno involucró personajes realistas, ¿para qué aprendiste anatomía? Si no, lo vas a usar una vez en tu vida, entonces te digo, depende de dónde vayan, depende de lo que estén buscando, no es una regla chicos, ni aplica para todos, piénsenlo de esa manera, y no, no es quedarse, no es quedarse a la mitad, pero estoy de acuerdo, que no está tampoco peleado, con aprenderlo eventualmente, claro, lo he disparado, sí, del droide, ah, ok, sí, entonces comentaban, que fue, de que sí, ¿dónde estaba? que no era el mismo mesh, ah, ya, déjame ponerlo acá tantito, acá está, gracias, aquí está, mira, copiar acá, la vamos a pegar acá, aquí para poder mostrarlo más fácil, miren, que si todo está hecho con el mismo mesh, sí, sí, déjenme enumerarles aquí las piezas, para que vean, voy, 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 aquí está, mira, voy a ponerlo aquí en verdecito, el casco, es una, es uno, este sí lo modelé, o sea, lo corté, lo extruí, bla, bla, le puse aquí sus crestas, todo esto, ¿no? ese es uno, este, es otra pieza, que también modelé, ¿sí? y la tercera, la tercera es esta, miren, espérenme aquí le pongo el tono, la tercera es esta, si ustedes observan, todo está repetido, miren, toda la pieza, ya vieron esta, aquí está repetida, esta, está aquí, los dedos, son las piernas, es la misma, las patitas, son la misma, pero está girada, a eso me refiero, porque no, porque no se nota, a primera vista, pero si se ve muy mecánico, bueno, se ve muy mecánico, porque si tiene partes mecánicas, número dos, creo, y ustedes me dijeron, que si yo les creo, que se ve chido, ok, eso creo que tiene que ver, porque yo sé diseñar, no por mis capacidades, de modelador, yo resolví esta pieza, compositivamente, hice un trabajo, de composición, que usé, los principios del diseño, chicos, distancia, equilibrio, espacio, simetría, movimiento, dinamismo, ritmo, usé eso, y luego, me lo llevé a Photoshop, y le metí decals, óxidos, color, pintura, luces, las luces, no todas se las metí en Blender, le metí por ahí una base, pero miren, todos estos, están pintados, los cables, están pintados, los decals, las imágenes, todo está pintado, todo esto es pintura, todo esto, pero en realidad, son solamente tres piezas, entonces, modelé muy poquito, pero eso no está peleado, con diseñarlo chido, o bueno, cuando menos, creo que se ve chido, entonces, pues eso, entonces bueno, contesta la pregunta, creo. Ok, el examen nos dice, Satoshi, pero si tienes la necesidad, de aprenderlo, porque tu chamba, es otra, y es seguro, que jamás lo necesites dominar, pues es mejor, usarlo de una vez, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no, y además, fíjate, no, totalmente de acuerdo, y voy más allá, fíjate, también se vale aprender anatomía, por el solo gusto, de saber dibujar la figura humana, yo soy de ese equipo, mi punto es que soy más práctico, en el sentido, este, pero ahorita voy a trabajar, y a lo mejor no tengo tiempo, de meterle tantos años, a aprender la anatomía, pues ahorita no me clavo, pero claro que sí, si yo soy de la, de la idea de que hay que aprenderla, pero si estoy de acuerdo, es que a veces te tienes que quitar la espinita, ¿no? Está bien, en algún momento, en algún momento, sí, es válido, dice Satoshi, a mí lo que me gusta, no es depender de la computadora, creo que ser buen dragman, es dominar estas cosas, que son fundamentos, también, sí, 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 no es ni una ni otra, sí, es verdad. Saúl nos dice, cuando es un robot, algo mecánico, y es como debes trabajar la mitad, todo se arregla con simetría, y después Mr. Alan, ya dijo, la pose, y el pose en Photoshop. Totalmente, de acuerdo. Armando pregunta, ¿qué tal está la industria, teniendo un enfoque, de solo diseño, hard surface? ¿Qué tanta demanda hay, de ese perfil? en diseño, muchas señor, diseño hard surface, muchísimo, porque, porque armas, porque vehículos, porque gadgets, y porque props, es, y además, hay muchos géneros, Armando, que se centran mucho en eso, por ejemplo, pues todo el, cine del espacio, el sci-fi, ¿no? o drama sci-fi, y todo, pues por lo menos, tiene un droide, un arma, o un vehículo, es muy demandado, muy demandado, entonces, este, pues sí, consideralo, buenísimo, ¿qué más? fue la última, sí, nos vemos un poquito, del, del dibujo, todo, todo teniendo un perfil, o una base, de dibujo, pero, este, nos, nos ayudas, como con una, conclusión, claro, del tema principal, totalmente de acuerdo, gracias, sí, este, bueno, a ver, entonces, lo voy a hacer a manera de, de preguntas, ¿es importante saber dibujar, para entrar a esta industria? sí, pero, esa respuesta va de la mano, de definir dibujar, dos, ¿cómo puedo crear mis hábitos de dibujo? sencillo, dibujando todos los días, aunque sea un doodle, ya lo explicamos, como este garabato que tengo en pantalla, así, rápido, y con reloj en mano, chicos, hagan sprints, medidos, que también haya orden en el parar, en el empezar y parar, soy ordenado, porque diario empiezo, pero soy ordenado, porque es hora de apagarlo, es hora de cambiar de disciplina, hagan poquito, pero hagan, hagan, este, todo el tiempo, este, porque solamente así, van a poder, lograr, que cuando llegue el momento de trabajar, o de entregar una comisión, el dibujar no sea un problema, chicos, cuatro, dibujen, dibujen, lo adecuado, no empiecen por la anatomía, si están empezando, empiecen por objetos, conocidos, por las cosas que todos los días ven, por eso empiecen, una cámara, un micrófono, su audífono, su consola, su televisión, empiecen por lo obvio, y después, pues claro, abracen los fundamentos, pero, la mejor manera de generar un hábito, es haciendo algo, todos los días, dicen, dicen por ahí, lo leía una vez, que si tú haces algo, durante los, interrumpidamente, por 25 días, ya es un hábito, lo que sea que esto vaya a ser, pero para que eso pueda pasar, y que mi disciplina, no se pelee con mi voluntad, háganlo, este, de a poquito, empiecen de a poquito, entonces, pues eso diría, va, bien, pues listo, pues igual, y para la próxima semana, armamos, este, uno así, con lo que hoy platicamos, para hablar de las nuevas aplicaciones, por ejemplo, tomar este que tengo en pantalla, y llevárnoslo a 3D, o hacer uno rápido, y llevárnoslo a 3D, para que vayan viendo, como, como eventualmente funciona, y, y este, y si hay dudas, pues, venga, ¿no? Regálales, este, nuestras ligas, y, y listo. Sí, les estoy pegando aquí, hablando de la incondencia de las redes, buenísimo, este, nuestro armistación, en nuestro disco, sí, sí, para que estén, vayan ahí siguiendo, los chicos, vayan creciendo la comunidad, ahorita me gustó mucho, que la semana pasada, un grupo de, de, este, miembros de la comunidad, en el servidor de la escuela de Discord, se empezaron a organizar solos, para dibujar, solos, así, de quien jala, para practicar, entonces, pues hacen sus sesiones, y, y se van conociendo, y me consta que no se conocen, porque yo ubiqué, y no se conocen, este, y hagan eso, esto no es, no es de, no es de un día sí y otro no, entonces, vayan haciéndolo chicos, y van a ver cómo esto va, va funcionando, y nosotros, pues vamos a seguir obviamente, para, este, incentivarlos, ayudarlos, o, lo que se pueda, no, pero lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué dice del Discord? Claro, Carlos dice, ¿Discord es exclusivo para los mismos escritos? No, 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 y así puedes entrar, la única, digamos, que si no, si nunca has cursado nada con nosotros, vas a tener acceso a, vamos a ponerlo así, al 30% de los servidores, que son públicos, que son muchos, están muy grandes, muy chidos, si ya estuviste en algún diplomado, pues desbloqueas, digamos, el 50%, y si has estado ya como ex alumno del máster, o alumno del máster, tienes acceso a todo el contenido, pero, no significa que por ser nueva, no hay contenido, hay muchos, están temas, los challenges, están las secciones de la biblioteca, de los retos, de todo, ahí están un montón de cosas, entonces, échale un ojito, y verán que, verán que jala y funciona, ¿no? Claro, pues listo, mañana los esperamos, en nuestras oficinas de diseñadores, vamos a tener, los paisajes, imaginarios, y todo esto de James Gurley, sí, correcto, y está muy bueno, hoy terminé de preparar la sesión, hace ratito, y, va a estar bueno, porque vamos a estar, este, mezclando, mezclando herramientas, también como un poco siguiendo lo que decíamos, vamos a estar, este, con marcadores, acuarela y digital, vamos a hacer mañana una mezcla de los tres, y va a estar, va a estar chida, así que, vamos a tener otra vez, set de pinturas, y todo, ya está todo listo, todo seteadito y listo para mañana, este, miren aquí, tengo ya la, la juguetería, lista para mañana, este, sí, ya que tengo todo listo ya, este, así que preparen chicos, sus sketchbooks, sus tabletas, todo, por si nos quieren acompañar mañana, en lo que vamos a trabajar, este, y vamos a revisar, así, pero, minuciosamente, el estilo de Gourney, porque está bien chido, y, vamos a aprender un montón de cosas, ojalá quieran acompañarnos, y funcione, vale, entonces, pues gracias, gracias a todos, oigan, este, y si ya, este, como les dije la otra vez, no, este, dando su like, y saliendo de la sala, ah, antes de que se despidan con su like, para que mañana puedan ingresar, ah, dale, vamos a pasar lista con el like, no, no es cierto, no, pero, no se le da la pregunta, dale, exacto, entonces, buenísimo, buenísimo, pues gracias a todos, oigan, de verdad, este, aprecio muchísimo su, su compañía, sus preguntas, este, su ánimo, su entusiasmo, su interés, es muy padre, muy bonito estar con, con comunidades así, entonces, este, pues nada, dense de alta en las redes, síganos, y acá nos vemos, mañanita misma hora, 19.00, les esperamos ahora México, cuídense mucho, cambio y fuera, chau, 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 ¡Suscríbete al canal!